Oye, Salmo 148 dice así, Come on, come on, hey. Alabar a Jehová desde los cielos, Alabarle en las alturas, Alabarle vosotros ejércitos, Alabarle sol y luna. Alabar a Jehová desde los cielos, Alabarle en las alturas, Alabarle vosotros ejércitos, Alabarle sol y luna. Que las estrellas te labre que la tierra, Te labre que los montes, Te labre que los cielos, Te labre que los niñitos, Te labre que los jóvenes, Te labre que el anciano, Te labre que tu mundo te alabe, 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 Él ha saltado su poderío, En la calle, En los caserillos, Levanta al pobre, Sustenta la musical Y está aquel que está frío, Y mi alabanza, Le salta a mi cuerpo, Le danza, Le toma pecho y no se cansa, Y si lo alabo, Mi alma se goza, Me sustenta y me llena de alabanza, Come on, Alegraré tu corazón, Y alabare hermoso Dios, Alabad a que va desde los cielos, Alabadle en las alturas, Alabadle vosotros ejércitos, Alabadle sol y luna, Alabadle a que va desde los cielos, Alabadle en las alturas, Alabadle vosotros ejércitos, Alabadle sol y luna, Deleítate, Alégrate, Alabadle, Si no la alabo, Entonces no arretera, Deleítate, Alégrate, Alabadle, Si no la alabo, Entonces no arretera, Yo no me salgo de su presencia, De él busco la apariencia, Le hace su esencia, El perfume de su fragancia, Que cambia mi conciencia, A Cristo saltamos, Su nombre por alto dejamos, Al enemigo capturamos, Todas las puertas cerramos, Lo reprendemos, Lo atamos, Lo ligamos, A los pies de Cristo, Y es que mi Cristo viene pronto, Irme con él, Vivir con él, Es mi anhelo, Y es que mi Cristo viene pronto, Irme con él, Vivir con él, Es mi anhelo, Oye, Gózate, Sumergete, En el río del Espíritu, Sampullete, Métete, No te sacas de él, Es altante o de Israel, Oye, Que tu alabanza la pegue en los foros, Que tu alabanza llegue hasta su trono, Que cambia la mentalidad de aquello, Que dice que viene el demonio, No te lo escoro, Alabad, A que va desde los cielos, Alabadle en las alturas, Alabadle vosotros ejércitos, Alabadle sol y luna, Alabad, A que va desde los cielos, Alabadle en las alturas, Alabadle vosotros ejércitos, Alabadle sol y luna, Real England, Tú sabes quien es, El Legos, Junto al Pana, Sencillo, Oye, Jajaja, Nosotros habábamos, ¿Sabes por qué?, Porque tenemos querido en nuestro corazón, Sencillamente papi, El Legos, Junto al Pana, Genita, 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 Krisant certeza,